Música Si tomamos todas las exportaciones que América Latina hace a China, el 77% de ellas corresponden a la suma de Brasil, Chile y Argentina. Y si ahora tomamos los productos, el cobre explica el 30% y la soja el 12%. En cada país de la región, pocos productos, dos o tres, explican el 80% o el 90% de lo que le exportamos a China. Y en general, esos productos son productos básicos, poco intensivos en tecnología, poco intensivos en conocimientos. Ahí vemos como en el caso de Argentina, tres productos explican el 84%, en el caso de Chile, tres productos explican el 85% y así por el estilo. El número de productos que exportamos a China es muy limitado respecto de lo que vendemos en América Latina o de lo que vendemos en Europa o en Estados Unidos. Mongolia Interior ha establecido las relaciones comerciales con 11 países suramericanos y los lazos económicos comerciales entre Mongolia Interior y Chile ha disfrutado un desarrollo estable, con el volumen de comercio de cerca de 17 millones de dólares en el año pasado, ocupando el tercer lugar en sus intercambios comerciales con los países sudamericanos. La región exporta a Chile principalmente al aleación ferrea, carbonato, antibiótico, vehículos de carga y autopartes. Mientras importa de este país burba de madera, ácido pólido y minerales de cobre. Chile se considera como el modelo de desarrollo de América Latina. En muchos sectores tales como la industria agropecuaria, forestales y minera y presenta mucha importancia al desarrollo turístico, tiene estructuras industriales muy importantes. Hay mucho que podemos aprender de la experiencia de Chile en su exploración y administración de recursos minerales, las industrias agropecuaria, forestal y turística. No cabe duda que hay muchas oportunidades en Mongolia Interior para Chile, por lo que invitamos cordialmente a los diferentes círculos chilenos a visitar Mongolia Interior a conocer, invertir y cooperar. Mientras Mongolia Interior también estimula a sus empresas capacitadas a venir a China, invertir a realizar todo tipo de intercambio con Chile. Chile es un socio comercial importante de China en América Latina. La aplicación del Tratado Libre Comercio entre los dos países en el año 2006 empujó en mayor medida el acelerado crecimiento del intercambio comercial bilateral. En el año 2010, Chile se ha convertido en el segundo socio comercial de China en América Latina, inmediatamente después de Brasil. Mientras tanto, China ya es el primer socio comercial, primer destino de exportación y segundo origen de importación de Chile en el mundo. Entre los productos de exportación de China a Chile, además de los electrodomésticos, celulares, textiles, se han aumentado los medios de transporte, las maquinarias y equipo. China ya es durante varios años el mayor comprador del cobre de Chile. Alimentos, frutas, las exportaciones celulosa, harina de pescado, vino, mariscos, carne, se han venido aumentando en los últimos años. Al mismo tiempo del rápido crecimiento de intercambio comercial, incrementan también las inversiones recíprocas entre los dos países. Actualmente, varias empresas chinas han invertido en Chile para explorar oportunidades de minería o para prestar servicio técnico en el sector. Se han realizado fructíferos contactos a nivel empresarial en busca de oportunidades de inversión.